Mi fami, bravísimo, son muchas las celebridades que con el fin de tener un contacto más cercano con su público, comparten detalles de su vida artística y también personal a través de las redes sociales. Sin embargo, la situación puede tornarse algo o muy incómoda cuando se enfrentan a crisis como una separación amorosa. El papel del medio de comunicación es informar, es informativo, es contar, contar por qué se separó la pareja, qué es pública. Ojo, estoy hablando solo de cosas que son públicas. Si la persona nunca ha expuesto su vida sentimental a través de las redes sociales, pues no pasa nada. El medio de comunicación no se va a meter, no opinar, porque nunca se ha conocido su relación sentimental, su vida privada no se ha expuesto. El medio de comunicación solo informa, cuenta, da a conocer lo que pasó. Así como iniciaron, se enamoraron, el romance y publicamos y conocemos su aniversario, sus bodas de plata, pero si hoy se divorciaron, pues el público también tiene derecho a saber. Entonces el labor del medio de comunicación es simplemente informar. Algunas celebridades no se refieren al tema y pese a los comentarios de algunos seguidores deciden vivir su separación en privado. Otros deciden responderle a sus seguidores cuando les preguntan directamente cómo es el caso de las actrices Sara Corrales, Kimberly Reyes y Coraima Torres. Siento que estábamos él y yo vibrando en energías muy diferentes. Yo siempre he dicho que todas las relaciones de amigos, de pareja, de familia, siempre tienen sus cositas por tratar y sus cositas por trabajar y es apenas lógico y es apenas normal. Por otro lado, otras figuras deciden hacerlo a través de sus redes con un mensaje contundente como la presentadora Adamari López o nuestra querida Carmen Villalobos. He decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años. Y hay quienes prefieren los comunicados de prensa como Carolina Cruz y nuestra querida Shakira. Por ser figuras públicas se deben a la gente, deben sí comunicarlo, pero de una forma muy concreta, como muchas veces lo hacen. Y mantener un límite súper claro, o sea, les informé porque los amo, porque son mis fans, por respeto, porque sé que siguen mi vida y se sienten felices y tristes con mi situación, pero hasta acá. Porque seamos figuras públicas no quiere decir que no tengamos derecho a vida privada. Debido a su exposición pública para las celebridades, resulta muy desafiante enfrentar el duelo de una ruptura afectiva, ya que además de su dolor, tienen que lidiar con el asedio de los paparazzis y seguidores. Al ser figuras públicas, ellos pueden manejar la situación de la siguiente manera. Y es buscando contención emocional, claramente con una red de apoyo que ellos deben tener. Sobre todo esta gente que durante toda su vida los ha acompañado. El papel de los seguidores debe ser absolutamente respeto, el papel debe ser de respetar ese duelo, porque cuando se termina la relación sentimental hay que hacer un duelo. Y la persona que está al otro lado, por más celebridad que sea, por más famosa que sea, es un ser humano, no está blindado. No, le duele que le hayan terminado, le duele que le haya montado los cachos, le duele que la relación se haya acabado. No está impresionada escribiendo, ay, ¿por qué no dices? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué guarda ese silencio? No, pues el hombre también está en su derecho porque es un duelo, porque eso duele, porque eso no es fácil. Como podemos ver, la vida de los famosos es igual a la de cualquier mortal. Se vive en momentos alegres y otros tristes, con el toque adicional de la exposición que hace más intensos esos momentos. Cuéntenme cómo les pareció esta nota, familia Bravísimo. Y ustedes, ¿cómo viven sus rupturas? Chao.